¡Ay, no más! Aquí seguimos en tres grupos, pero cómo no, aquí me encuentro con estas bellísimas mujeres. Ellas están participando en el gran reto. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Patricia Alvarado. Patricia Alvarado, anda nerviosa, un poquito. ¿Cómo se siente en el gran reto? ¿Cómo le ha ido? Ay, muy bien, gracias a Dios, perfectamente me siento otra. Nos ha ido muy bien con las maneras, el cambio de vida más bien, lo que nos falta. Pues estoy muy contenta de estar en el gran reto y cualquiera que me pregunte si vale la pena, claro que sí vale la pena. ¿Te invitaría a las personas? A ver, que entre en el siguiente reto. Sí, claro que sí. Las invitaría y les animara para que entraran. Mula, ¿a poco entraré yo? ¿A poco entraré yo, Mula? Yo traigo mi tímula. Ah, ok, sí, cierto. A ver, pero bríncale, bríncale, yo te voy y digo. Mira, mira. Ahí está, mira, mira nomás. ¡Ey, acá arriba! Ah, no, oigan, no, no, lo que yo quisiera preguntarles en realidad es ¿a qué hora salen por el parla en esta muchacha? ¡Qué guapas! Oye, qué bárbaro. Sí, sí, es el gran reto, ¿eh, Mula? A ver, ¿cuál es su nombre por acá, señorita? Marisela Abadilla. Marisela, ¿cómo te has sentido tú en el gran reto? Muy bien, muy feliz y muy motivada por los resultados que estoy viendo y estoy muy feliz. ¿Cuántos meses son los que llevan ya ahorita? Como tres meses, más o menos. ¿Tres meses? ¿Y en tres meses cuánto ha bajado usted? Veinte kilos. Santa Cachuches, ¿y por este lado cuánto ha bajado? Veintisiete kilos. Veintisiete kilos. ¿Y no han estado nominadas o sí han estado nominadas? Vamos, hasta ahorita. ¡Wow! ¿Usted quiere decir que va muy bien? ¿Veintisiete kilos y veinte? Oye, sí, por supuesto, ¿les gusta bailar, les gusta cantar o no? Pues poquito. En su casa, en su casa, así como que se avienta. En la regadera. ¿Si les gusta bailar para que nos pongan una canción y bailamos? Yo creo que me voy a cansar primero yo que ustedes. Ya están impuestos a hacer ejercicio y todo. ¿Tienes días? ¡Eh! 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 A ver, pues, ándele, ándele. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ándele, Patricia! ¡Ah! ¡Eh! ¡Iranos! ¡Uh! 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 Así, así, a ver, vamos a ver quién se cansa. ¡Y uno! ¡Y uno! A mí me gusta mucho la cumbia. ¡Angeles Azules! ¡Ah! Por este lado, la banda. ¡La banda! Si nos despedimos, ¿qué te parece? Bailando, irá nomás. ¡Eh! 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 ¡Somos Tres Gruperos! ¡Uh!